Noticiasbelgrano.com, las noticias minuto a minuto. Y fue tan importante que en 2008, cuando el PJ me convocó para un 26 de junio a hablar en el acto de Eva Perón, que ameritó que conversara con mi hermana, que es profesora de Historia, y me tirara algunos tips históricos para que se uniera con la pasión política que representa a Eva Perón. Lo guardé en casa, en un mueble al que tenemos mucho cariño. Ahí estaba guardado este discurso, porque no es un discurso más. Y eso que he pasado por momentos bastante interesantes, me ha brindado la política de este pueblo. Pero no es un discurso más, porque no es fácil hablar de Eva Perón. Porque cuando uno mira la historia política de la Argentina, ve que hasta Cristina Fernández de Kirchner no hubo otra mujer en la política como Eva Perón. Y de hecho, para Cristina, Eva es un referente. Entonces digo, epa, estamos hablando de los íconos de la historia argentina. Y si vamos por el mundo, Eva Perón, y una imagen y un perfil de Eva Perón, también es conocido en todos los lugares como alguien que escribió páginas importantes de la historia de este país. Y digo esto cuando estamos celebrando los 100 años de natalicio de Eva Perón en una localidad de la provincia de Buenos Aires, como Los Toldos, con un perfil agropecuario. Y piensen nacer ahí hace 100 años y además nacer la hija ideal de una familia. Todos saben de su origen. Eva era producto de una segunda familia de su padre. Y como tal fueron marcados en un pueblo con todas las culturas pueblerinas de ese entonces, con todos los tabúes que había y ahí los atravesó. Y de repente decide, además de todo eso y de enfrentar a ese pueblo, irse hacia la capital a forjar un sueño. Bueno, si eso hoy, en el 2019, lo planteamos como que una chica del interior de la provincia de Buenos Aires a los 20 años se va a la capital a forjar su independencia, decís, uy, qué atrevida, qué coraje, qué bueno. Bueno, piénsenlo hace 80 años atrás. Se tomó el tren y se fue a buscar al destino. El destino le dio cosas más grandes que lo artístico en lo que ella ha pensado. El destino la encontró con el amor de su vida, pero la encontró con un destino político. Muchas veces se ha definido a Eva Perón como el cuchillo de general. Eva atravesaba los sustratos sociales con su capacidad de poder ayudar a quien más la necesitaba y en eso se le enfrentaba con las capas de poder. Y le encantaba. La realidad es que le encantaba, porque le daba la oportunidad de mostrar el valor a una mujer hace 80 años atrás. Eva ha atravesado los periodos históricos de este país siendo como un referente. No, en los 70, en plena lucha, los grupos radicalizados y revolucionarios de este país decían si Evita viviera sería Montonera. Porque aún, hace 70 años atrás, lo que Evita decía era tan revolucionario que en la época donde todo estaba en llamas en este país, lo que decía Eva seguía siendo progresista. Y hoy sigue siendo progresista. Hoy seguimos en el siglo XXI recordando cosas como diciendo, wow, mirá lo que decía. Y piensen que esto se decía en el 40 y en el 50, cuando no se podía usar rogera corta, cuando no había métodos anticonceptivos socialmente aceptados. Eva Perón de ese momento enfrentaba a todo. Y enfrentaba al general también. Porque probablemente muchas de las cosas que logró el peronismo no hubieran sido posibles si Eva Perón no hubiera estado en el general. Porque Perón venía de una cultura super machista, por eso estaba en el ejército, digamos. Y tuvo la enorme capacidad de aceptar que su amor era su par. Pero si ella no hubiera puesto esas ideas, muchas de las cosas del peronismo las hubiera logrado. Entonces digo, la posibilidad que tenemos hoy de revolucionar la vida de Eva Perón tiene que ver con decir, hoy las mujeres están en lucha, está de moda la sororidad. Y en aquel momento eso no existía y ella se enfrentaba igual. Y nos enfrentaba a las clases sociales altas que la veían por bien vestida, bien peinada y muy arreglada, como que no estaba bien. Porque siempre estuvo de un lado que no estaba bien. Era una pibe de 20 años que seguramente en los tontos no estaba bien visto que se fuera solo a Buenos Aires. Y era una mujer que inició una carrera artística donde no estaba bien eso. Y era una mujer que se metió en la política donde no estaba bien estar en la política. Y era una mujer que se metió en la CGT y no estaba bien estar en la CGT. Y enfrentaba a la iglesia. Vaya, si nunca estuvo bien enfrentar a la iglesia, piénselo, 70 años atrás. Y ahí le puso un cuerpo. ¿Cuánto hubiera hecho Eva Perón si la vida le hubiera dado la oportunidad y su salud de seguir adelante? Eso nunca lo sabremos. Seguirá siendo un pensamiento progresista porque pasan los años. Y digo esto como una primer semblanza de lo que pensamos de Eva Perón. Si las mujeres estamos en lucha hoy y creemos que hay que meterle para adelante en todos los aspectos de la vida, pensemos cuánto cada día que se levantaba Eva Perón y enfrentaba a los que había que enfrentar, vaya si ese era un desafío. Hoy, las mujeres creemos que tenemos desafíos y nos pensamos desde aquel momento, tenemos el camino absolutamente allanado. Porque le puso la vida en eso, porque cuando alguien piensa que es atacado, piensa que viva el cáncer en las paredes de la ciudad, no es un invento. Fue una realidad. Y esas pasiones negativas, en este caso, también las logró Eva Perón. Pero eso tenía que ver con las pasiones que generó en un pueblo que necesitaba ayuda de una clase gobernante en que no la veía. Y hoy no es tan común como cuando yo era más chica ver gente que decía mi primer bicicleta, mi primer muñeca, mi primer máquina de coser. Todo eso que tenía con empoderar a la gente estuvo de la mano de Eva Perón en la política de este país. No nos olvidemos, nos publicitamos este espacio en todos los tiempos y sobre todo en épocas difíciles como esta, que fundamentalmente el empoderamiento es lo que nos lleva a ser libres. Así que ese es el camino que me parece que Eva nos marcó para siempre. Cuando la gente decía me dio y todavía con mi precio dicen les dieron. En realidad les estaban dando una herramienta de construcción. Porque a esos niños que les estaba dando el juguete, la bicicleta o la muñeca, les estaba brindando una niñez digna. Y a esas mujeres que les daban la máquina de coser no era, como hoy se ve, atarla a un elemento que la encadene a un movimiento de mujer solo a la máquina de coser. No les estaba dando la libertad de trabajar, de ganar su dinero, de obtener su sustento y enfrentar a la sociedad. Así que digo que me parece que como nunca Eva Perón no voy a estar presente, porque hay mucho para empoderar. Mucho más que lo que había cuatro años atrás. Tenemos que volver a empoderar a un montón de gente que la ha pasado mal, la pasa mal y que necesita que el modelo de Eva Perón no esté perimido, sino que esté vigente. Eso. Noticias Belgrano.com Las noticias minuto a minuto.